2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4405 Super Astro Sol para este sábado 26 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuego Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y ya juegan las baloteras con su autorización apostadores. Mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado. Si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado. Si acierta las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 3, 7, 2, 8. El signo es Capricornio. Verifiquemos, ganadores. Super Astro Sol, 3, 7, 2, 8. Capricornio, 37, 28. El signo Capricornio. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.